Y nueva misión principal, retransmisión. Y aquí tenemos una misión secundaria nueva, la viuda negra. A ver, vamos a buscarla, a ver si la encontramos. Porque en este laberinto, a saber. ¡Vamos! ¡Eh, tú! ¿Quieres que te manden de vuelta a las afueras? Mantén el biomarcador siempre a la vista. Nuestro comandante no tiene piedad por los traidores. Si al menos me saliera marcado en la brújula, pero no. No sale marcado. ¡Sigue avanzando! Esta es. Ben, tengo que enseñarte algo. He oído hablar de ti. Ayudas a la gente. A veces, sí. ¿Te pagaré? Por supuesto. Puedo permitírmelo. Todo esto es mío. Mío y de mi padre. No he venido al mercado a comprarme ropa, pero bueno, dime qué necesitas. Vale. Pero esto es solo entre tú y yo. No puedo dejar que papá se entere. Así que es su dinero el que piensas gastar. ¡Bobadas! Estoy tratando de evitar que la novia de mi padre se gaste su dinero. Elena. Lo tiene comiendo de su mano. Solo han estado juntos un mes y ella ya se ha pulido sus ahorros. Incluso ha hipotecado la tienda. Hay que detenerla o no nos quedará nada. Toma esto. Es todo lo que tengo. Si esto va a más, acabará con él. Espera, ¿cómo acabar con él? Como hizo con varios novios antes que él. Todos acabaron muertos poco después de enamorarse de ella. ¿Tienes pruebas? ¿Te sirven cuatro cadáveres? Todos sus antiguos esposos excepto el último. Se llama Josh. Se las arregló para escapar de sus garras con vida. Apuesto a que puede contarte todo sobre ella. Encuentra a Josh. Pregúntale. Puede ser la única manera de salvar a mi padre de su propia estupidez. ¿Y dónde encuentra a Josh? Pasa mucho tiempo en el bar de Frank. Medio piripi. Normalmente va después del atardecer. Pero puede probar que Elena es una asesina. Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer? Puedo ir aquí. Hacer la del club del libro. Y luego intentar otra vez encontrar al joven desaparecido. Bueno, hay algo. Ojalá la gente de Pazara hablara más con nosotros. Estas ventillas son absurdas. Todos creemos que haya mal. Malditos renegados. Malditos renegados. Malditos renegados. Estamos cerca Vale, tendría que matar a este, supongo 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 A ver, pueden llegar hasta aquí O se quedan ahí mirando Ah, me escupen Vale, voy a dejar que se desaparezca la persecución primero Vale, tendría que matar a este, supongo 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 Lo de los libros ya está, falta el otro Parece que está abajo No No Vale, tendría que matar a este, supongo 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 No, 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 no ¡Te veo estupendo, Aiden! ¡Me alegro de verte! Puedo preguntar, no... No sé, no me indica nada, no sé. ¿Se quiere hay huella, no? Ideas de cómo se acaba esta misión. Vale, vamos a entregar la misión de mensajero. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Ayuda! Partido con arma. ¿Aceptarías esto? Después de todo, me has salvado. A ver cómo se subía hasta allí. Ah, por aquí. Bienvenido, figura. Tengo noticias. ¿De qué se trata, profesor? ¿Me vas a decir que al inventar el papel, los chinos también son responsables de los cortes con los bordes del papel? Ya me lo imaginé. ¿Vas a seguir haciéndote el listillo o me vas a escuchar? Después de esta última entrega, te has ganado un ascenso de iniciado a miembro estándar del gremio de mensajeros. Te lo mereces, figura. Sigue así y te ganarás otro rango en nada. ¿Sabes, Driscoll? Me gusta este trabajo. Me alegra oírlo, porque con el rango también te ganas ciertos privilegios. Ahora puedes acceder a las taquillas del gremio escondidas por la ciudad. Las llenamos de suministros útiles para que no tengas que venir a reponer. Ten esta llave y busca nuestra marca. Te guste o no, ya eres uno de los nuestros, figura. Me gusta, profesor. Gracias. Abre tu primera taquilla del gremio. A ver. Está vacía. Espera la invitación de Frank, pero... A ver, no puedo recoger... Sí. Hoy es un día sin mucho curro. Me temo que no tengo nada para ti. No, no hay nada. Pues sí hay que esperar entonces. Pues... Vamos a la de la vida negra. Mira, aquí están marcadas las taquillas. Vamos primero a recoger... Esta misión secundaria, a ver lo que es. A ver si podemos activar estas interrogantes. La puta. Está bien. Vamos a ver si. Vamos a ver si es una parte negra. Vamos a ver si. Vamos a ver si... Vamos a ver si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No has sabido vestirte de forma apropiada. Recuerdo cómo en preescolar te ponías los calzoncillos en la cabeza. Lo siento, pero creo que me está confundiendo con alguien. Ya es hora de que vuelvas, Geni. Me siento un poco perdida hoy. No sé ni qué hago aquí. Ah, conseguiste. Tienes esas... Ya sabes, ayúdame, Geni. Lo siento, me llamo Aiden. Aiden. Y de verdad que tengo que irme. Las pastillas. Tenías que traerme las pastillas. Se me han acabado esta mañana y mi mente está como... nublada. Yo me gustaría ayudar, pero... Vale, veamos. ¿Dónde están las pastillas? ¿Dónde suele guardarlas, señora? No importa, Geni. Tenías que renovar mi receta en la farmacia. Las farmacias no están abiertas hoy en día. Vaya, se me ha olvidado todo. Ah, ya. Esta mañana ha venido un grupo de chavales muy majos a tomar café. No, a tomarte. Y me han hecho... Quiero decir, les he prestado mi última botella. Llevaban unas máscaras tan raras. ¿Te han robado unos renegados? Ah, sí. Es posible que se hicieran llamar así. Pero eran unos chavales muy agradables. No te preocupes, abuela. Les pediré que te la devuelvan. ¿Por dónde se fueron? Por allí. Hacia esos apartamentos abandonados de detrás, creo. Querido, no os portéis mal. Te estaré esperando con una taza de té calentita al lado del molino al sur de la torre VNC. Vale, un nieto ejemplar. Vamos a ver si encontramos las pastillas de la abuela. A veces, yo veo por mí o los horribles sonidos que hacen los inventarios. No, 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 no. No, 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 no. Así que están aquí. Puede que la abuela esté confundida, pero su memoria está perfecta para algunas cosas. Espero que las pastillas ayuden. A ver, a ver, a ver, eso es lo del mensaje. Esto es lo de... Aquí. ¡Viva! 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 Aquí tienes, señora. Aquí tienes, señora. Quiero decir, abuela, ya tengo las pastillas. Has tardado lo tuyo, Jerry. Encima, encima se queja. Después de los amigos después del trabajo, ¿no? Podrías haberme dicho antes de casarnos que ellos eran tu verdadero amor. Bueno, aquí tienes tu té. ¿Has visto qué esposa tienes? La mejor, pero después de un día duro de trabajo, una pinta con los amigos es un delito perdonable. ¿No? Tómate esto, cariño. Te sentirás mejor. Muchas gracias por traerla, Seiden. Espere, espere, espere. ¿Recuerda mi nombre? Estaba fingiendo. Yo... Sí, sí. Vale. Es posible que haya exagerado un pelín mis problemas de memoria. Una se puede acostumbrar a esta epidemia, y hasta a los infectados, pero nunca a la soledad. ¿De qué vale sobrevivir si no tengo a nadie con quien compartir mi vida? ¿Y tú? ¿Tu abuela todavía vive? ¿Pasas a verla para tomar el té? Nunca tuve abuela. ¿En serio? No sabes lo que te pierdes. Sé tantas historias, ¿te gustaría escucharlas? Pues, yo diría que no. Gracias, pero me tengo que ir ya. Hasta la próxima, abuela. Como quieras, cariño. Cuando se enfríe el té, me tomaré mis pastillas e iré a dar un paseo. Quizá me encuentre alguien más. Sí. Sí. La gente se hace daño a sí misma cuando pinge demasiado a la vida. Sí. Sí. Vale, otro punto más de parkour. Mira, pato en la cabeza. ¡Viva! Viva. 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 ¡Ah, Jona! Eres tú. Nunca creí que los corredores nocturnos existieran de verdad. No, no se marca. Es que está muy alto. El otro día me topé con un monumento en la intersección de Humphillade con mil feet. Vamos a ver esta misión secundaria. Esto es jodido. ¡Ay, si te pillo! Corredores, no valéis nada. Vale. Ahora sé cómo se hace esto. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Vale, aquí hay una anomalía. Vale, perfecto. Está marcada. No, no. Zona segura. No, no. A ver, voy a enfrentar a este, venga. Venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ey, cómo puede atravesar... Ay, otra vez atravesando cosas. ¡Suscríbete! A ver, ¿puedo subir por esta cabestante? No, este no es doble. ¡Suscríbete! 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 ¡No era! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Me pilló. No, no, no. No, no, no. Veo que algo pasa, pero... vale. Es solo que no se puede hacer nada. Son demasiados. ¿Demasiados qué? Renegados, degenerados. Hace seis meses secuestraron a mi hijo Rook y me obligaron a producir drogas. Era su profesor de química del colegio antes de la epidemia. Hice repetir curso a uno. ¿Qué pasa con tu hijo? Le tienen como rehén. Si me retraso con mi siguiente lote de drogas, le matarán. Quizá lo que esos bandidos necesitan es una lección. Pero son una banda entera. He salido ileso de peores probabilidades y no me gustan nada los secuestros. ¿Me ayudarás? Lo intentaré. ¿Dónde tienen a Rook? En un edificio militar con vistas al canal, al sur de Muddy Grounds, cerca de Culver Island. La entrada está en St. Paul Boulevard. Pasado el transportador de vehículos destrozado. Ten cuidado. Fui allí una vez intentando liberar a mi chico. Me pillaron. Y luego me trajeron un dedo de Rook. Mientras esos cabrones vivan, nunca nos dejarán en paz. Tendré cuidado. Te seguiré. Y esperaré fuera a que salgas. ¿Cómo te llamas? Aiden. Gracias, Aiden. Vale, a ver, tengo. Esta es la misión que me acaban de dar. Esta es otra misión secundaria. Entregar los libros. Vale, voy a hacer un viaje rápido aquí. Vale, nueva misión secundaria. Mensajeros. Vamos por la cuarta de mensajeros. ¿Qué más nos queda? Nos queda la viuda negra por aquí. Quedan varias cosas. Averiguar qué es estos sitios. Intentar llegar a los suministros aéreos. Y activar algunos escondites. En Garrison. Otra misión secundaria. Cristalino. Hay que matar a todos los renegados y encontrar al hijo del químico. Esta no se puede hacer. Y la misión secundaria. Luz del libro 3. Que hay que devolver los libros porque ya los tengo. Si que podríamos, ya que estamos aquí, podemos ir a la misión de la viuda negra. T ambas. T ambas. T ambas. T ambas. ¿Encuentra a Josh en el ojo de pez por la noche? Ah, pues mal rollo Tenía que haberlo leído antes Por la noche solamente No queda mucho para hacerse de noche Quizá pueda ir antes a esta Mientras se hace de noche Que no ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No hay nada ahí para detener la caída, pero... Ah, sí. Por si acaso. Primero matar a los renegados. Pero no se ve absolutamente... ¿Cómo están estos a oscuras? Me han visto. No sé cómo, me han visto. Agáchate. No sé por qué muchas veces no se agachan. Solo se agachan cuando le da la gana. Vale, tiene que haber más seguro. Por aquí. Abajo me queda uno. Te tenemos, hijo de puta. Pero, ¿cómo me ven? Si no se ve absolutamente nada. ¿Dónde ha ido el otro? Ahí estás. Meterle un empujón es súper... Súper fuerte. Mucho mejor. Darle un empujón. Mira, ahí está a quien tengo que encontrar. Y aquí... A ver lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A este le pasa algo, ¿qué? Está drogado. ¿Estás bien? Estoy... Ya sabes, sí. Te han inyectado esa mierda. ¿Quién... ¿Quién eres? Aiden, me envía a tu padre. ¿Padre? Oh, papá. Estás fuera de peligro. Te llevaré con él. No. ¿Qué? No te necesito. Ni a ti, ni a papá, ni a nadie. Estoy bien aquí. Dame una jeringuilla. Espera, espera, espera. Tienes todos los dedos. Los bandidos no te han cortado ninguno. ¿Lo habéis fingido todo? Déjame en paz. No ha habido ningún secuestro, ¿no? ¿Has estado engañando a tu padre para que te haga drogas gratis? Fuera de aquí. ¿Cómo has podido hacerle eso? Yo no quería esto, ¿vale? Es... es superior a mí. ¿Y ahora qué quieres? ¿Prefieres quedarte aquí así que estar con tu padre? Rok. Hijo. Hijo mío. Por fin. Estás de vuelta. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Yo creo que le voy a contar la verdad. No ha habido ningún secuestro. ¿Qué? Era todo mentira, incluyendo el dedo cortado. Pero, ¿cómo es posible? Rok, dime que no es verdad. Intenté dejarlo. Lo intenté. No quería seguir consumiendo. Pero empecé a colocarme con ellos. Cuando hablé de Dirk, se dieron cuenta de que era su antiguo profesor y químico. Por Dios. Rok. Quería terminarlo. Pero no me dejaban. Lo siento. Vuelve conmigo. Hablaremos aquí. ¿En serio? Después de todo lo que he hecho. Siempre serás mi hijo. Gracias. Bien. Terminada. Todavía queda tiempo. Vale, voy a ir a... Primero voy a entregar el libro. O los libros. Y luego iré a lo del mensajero. Y no te... Podría haber ido directamente. Bueno, a ver. No, sí. Ya estoy aquí. Sí. Al menos cuando marcan la misión, ahora sí te guía hasta donde está Albert. Aunque ya es tarde. Entendido. Bien. Ya puedo hacer la misión de retransmisión. ¿Y si aparece alguien sospechoso? A esa gente la suele pillar los guardas en la entrada. Darán ver a los detrones a nuestro patro y cantarán. ¡Papis valientes! ¿Verdad? Sí, sí. ¡Papis valientes! 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 Hace una semana que no te veo. ¿Qué te cuentas? Antes te jugando peso de un mes sin ponerte la mano. Yo me tiro algo. Pero no te lo tomes mal. Eres más dura que la mayoría de los hombres que conmigo. ¡Papis valientes! ¡Papis valientes! ¡Papis valientes! ¡Papis valientes! Seguimos recuperando y protegiendo el legado de la humanidad. La Bhagavad Gita es el polémico texto conocido como la Biblia de Krishna. El dios guerrero Krishna nos cuenta que él es el responsable de nuestras acciones. Somos parte de él. Extensiones de sus pensamientos y sus deseos. Es una vuelta de tuerca al concepto del libre albedrío y la responsabilidad. El manifiesto comunista de Karl Marx es uno de los documentos que más han influido en la política de todos los tiempos. Me pregunto qué pensarías sobre la diferencia de clase en nuestra época y sobre sus circunstancias tan singulares. Gracias por estos libros, Aiden. Me temo que no hemos dado con ninguna otra colección importante todavía. Pero mantén abierto el canal. Contactaré por radio contigo en cuanto demos con una. Pues ya está. Misiones del libro por ahora todas hechas. Voy a ir a por la telemensajero. Quizá esta sea la última de mensajero, al menos por ahora. Cuando avance la misión principal, seguramente me darán más de mensajero y me darán más de libros. Más libros a que buscar aquí. Vale, pero es un desafío. No, 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 no. Habría muerto. Colega, te mereces un premio. Dámelo. Ya está, ahí te quedas. Ay, no llegó. Tu servicio, profesor. Sigues viniendo como una leal paloma mensajera. No irás a empezar ahora a darme mensajes a una pierna, ¿verdad? No. Pero voy a encomendarte entregas importantes. Cada vez oigo más cosas de ti. De la labor que estás haciendo. Te estás ganando cierta reputación como mensajero. Y al hacerlo, estás contribuyendo al crecimiento del gremio. Estamos expandiendo nuestras operaciones. Incluso en estos tiempos peligrosos que corren. Y es todo gracias a ti. En fin, estas tareas van a requerir bastante implicación. Los mensajes son cruciales para el destinatario. Y los caminos son más peligrosos. A veces. Puedo hacerlo. No lo dudo, figura. Aquí tienes uno marcado como estrictamente confidencial. Así que asegúrate que lo recibe la persona a la que va dirigido. Y solo ella. Puedes contar conmigo. Efectuar la entrega... ¿Dónde? Ah, el licor casero, ¿verdad? Se me había olvidado esta misión. Vale, es aquí. Iré aquí rápido. Haré la entrega. Y como estoy cerca ya de la misión principal, también voy a ir a hacer esa. He oído que se está viendo con un pacificador. A ver, este está aquí tontamente y un zombi al lado. El zombi pasa de él tres kilos. ¡Oh! Abajo, pero ¿dónde? Por aquí. No creo que sea tan fácil, ¿no? No creo que sea tan fácil, pero no creo que sea tan fácil, pero no creo que sea tan fácil, pero no tengo a nadie más a quien contárselo. Hablar contigo es como confesarse a un sacerdote. Ah, supongo. Me chantajean. ¿Con qué? No puedo decirlo. No en alto. Es una calumnia asquerosa en cualquier caso. Necesito que me ayudes. ¿Cómo? Te daré algo de dinero. Quiero que encuentres a ese cabrón. ¿Quiere que me encargue de hacerle llegar la suma que le pide? En absoluto no dejará de pedir más y más. El dinero es para ti, para que lo mates. No, eso sí que no. Soy mensajero, no asesino. Debes hacerlo. Solo tú puedes acercarte a él. Precisamente porque eres mensajero, jamás se lo esperaría. Parece que lo he calculado bien. Por supuesto. Si tu vida estuviera en peligro, ¿no pensarías en todo? ¿No harías lo que fuese para salvarte? Supongo que entiendo su punto de vista. Si no aceptas, no sé qué haré. ¿Cómo podría seguir viviendo siquiera? Por favor, por favor, te lo ruego. Tampoco sabemos si está diciendo la verdad. Lo que no sé tampoco es si acepto reunirme con el chantajista. Significa que lo tengo que matar en cuanto acepte esta misión. O puedo reunirme con él y luego decidir no matarlo. No sé, voy a probar. A ver qué le parece esto. Al menos iré a vermelas con el chantajista. Bendito seas. Me has salvado la vida. Pero debes ir inmediatamente, antes de que ese malnacido crea que intento engañarlo. Ya que estoy aquí, activamos esta zona segura. Y vamos a ver dónde está el chantajista. Y vamos a ver dónde está el chantajista. Ah, mira, no está lejos. No está muy lejos. Aquí mejor. Arriba. No llega. No llega. Pero bueno, da igual. Creo que voy a poder subir. Desde aquí tampoco creo que llegue. Sí, justo, pero sí. A ver, el chantajista, ¿dónde estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me envía la mujer a la que chantajeas. ¿Tienes el dinero? Es que no sé si... No quiero matarlo. No, vengo a acabar contigo y a asegurarme de que no vuelves a molestarla. ¿Sabes siquiera lo que ha hecho? Ni lo sé ni me importa, pero sé lo que has hecho tú intentando extorsionar a una anciana. Creo que voy a llamar a unos amiguitos para que se unan a la fiesta. ¿Estás metido? No sé si me he equivocado al matarlo, pero bueno. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. ¡Gracias! Misión Pero es un desafío, así que nada ¿Qué tal ha ido, figura? Ha sido toda una aventura y con misterio incluido Oh, cuéntame Puede que en otra ocasión Como quieras Pero lo has hecho de maravilla Sigue así y ascenderás otro rango En lo que se tarda en cerrar un sobre Sigue habiendo más misiones Me haría bien hacer más entregas, profesor Tus deseos son órdenes, figura Aquí tienes unas cuantas Y no son fáciles Pero estás preparado No estoy preparado Me gusta oír eso Aquí están Vale, a ver Tengo que esperar a que salga de noche Quiero recoger al menos primero Avanzar un poco en la secundaria Después hacer la principal Ah, nos sube por... Ahora No se agarra ¿Por qué? Por aquí Tengo una carta Ay, qué bien Es justo lo que estaba esperando Me alegro de haber sido de ayuda Es de una chica que me manda cartas eróticas No es mi chica Se gana la vida así Entonces, ¿le paga para recibir cartas eróticas? Y fotos a veces No sé si son de ella siquiera Pero ¿a quién le importa? ¿Puedes culpar a alguien por querer sentirse deseado por una tía buena? No consigo quitarme de encima a mi vecino, Benji Sí, es un semental Pero no tiene ni punto de comparación contigo Siento calor por todo el cuerpo Solo con pensar en ti, Benji Lo entiendo Le dejo seguir a lo suyo No me juzgues, chaval Posiblemente tú tengas tías peleándose por ti cada dos por tres Pero yo no tengo tanta suerte Todos queremos que nos quieran Aunque tengamos que pagar por ello Lo entiendo Cuídese Vale, las otras dos están por aquí Y están en alto Bien, las otras dos están por aquí Bien, las otras dos están por aquí Una carta, señor Soy del gremio de mensajeros Excelente Te estaba esperando Un momento, por favor Caray, sí Muy interesante, Klaus Pero ya veo a qué estás jugando Señor Ajedrez ¿Por qué cuando yo entrego las cartas Las entrego por arriba Por el hueco superior? Y cuando me dan algo Lo meten por debajo de la puerta En la medida en que uno puede hacerlo Cuando juega al ajedrez por correo Claro Lo meto yo No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Una carta para usted. Janine, es para ti. Es de Angélica. Pues, ¡qué mala! Pero si es tu mejor amiga. No después de lo que hizo, besó a Pierre. ¿Y? Que yo lo besé antes y ella lo sabe. Pero cariño, besar a un chico no es como poner una pegatina que diga propiedad de Janine. ¿Por qué la defiendes, mamá? ¿Por qué no te pones nunca de mi parte? Yo siempre estoy de tu parte, cariño. Guardaré esta carta. Y ya hablaremos de ella cuando te hayas calmado un poco. Casi de día. De noche, que diga. ¡Gracias! 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 Sí, estoy muy preocupado. Últimamente han desaparecido muchos buenos hombres y mujeres. Sospecho que pueda haber alguien detrás de ello. ¿Cómo puedo ayudar? Por ahora, mantente alerta. No bajes la guardia. Estamos investigando sobre lo de Mike. Te tendré al tanto. Vale. ¿Pero hay misión o no hay misión? No es personal, figura. Pero no tengo nada hoy. La mitad de los mensajeros están de brazos cruzados. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado con las misiones de mensajeros. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya no queda demasiado. Al menos en las zonas que he estado. Faltarían estas tres. Y hacer algunas misiones de aquí. Como la de... El licor casero. Luego, ¿qué más? Esta zona. Dos molinos y dos escondites. Una anomalía. Esta zona falta. A ver, en vez de esperar... A ver, ¿dónde se puede descansar aquí? ¿Quién sabe dibujar un dinosaurio? ¿Tú dinosaurios? ¡Tú dinosaurios! Quién sabe dibujar un dinosaurio. ¿Y ella cómo está? Vale, han pasado 10 minutos durmiendo Ahora sí Vamos a la secundaria de la viuda negra Y luego a la principal ¿Todavía sale con ese? Oye, contesta, hijo Estoy buscando a Josh ¿Por qué? ¿Te has cansado de tus dientes? No está aquí, gracias a Dios Hola Vamos, no te ofendas tanto Era un cumplido para tus tetas ¿Qué tal si le doy un cumplido a tus huevos con mi pie? ¿Todo bien? Ahí estás No te vas ni un minuto y este imbécil de aquí empieza a tirarme los trastos Lo siento, amigo, solo quería que tu chica estuviera a salvo ¿Dónde está tu novio? En el bar, pidiéndome una cerveza Vamos, pídete una también Eh, a ver No te he visto aquí antes ¿De dónde eres? De ningún sitio que importe Busco a un amigo ¿Te has encontrado con un tipo llamado Josh? Un cliente fijo, he oído Me suena ¿Qué quieres de él? Quiero intercambiar historias de ligues Podría intercambiar algunas de ellas yo misma Pero bueno, si lo veo, te lo haré saber Por cómo se pelea con la gente, sabe que no es bienvenido en el bar Cuídate Oye, tu cerveza No pasa nada, yo me encargo Viviendo la buena vida, ¿no? Te escuché mencionar a Josh Prueba en el tejado, tío Gracias Vale, vamos al tejado ¿Y arriba qué hay? ¿Eres Aiden? Ah, no, no, no La reunión es en la sala especial Oh, no quería esto El ambiente es agradable Como si fuera Navidad en el salón de casa ¿Quién coño te crees que eres? ¿Mientas? Jack, relájate Antes de que te reviente la vena de la sien ¿Cómo que este plan es una basura? Hazlo mejor ¿Qué tal? Si no haces nada Es mucho más sencillo Andante, ¿no es hora de que fusilemos a esta mierda? Vaya Los perros empiezan a ladrar Será mejor que me comporte Hala, tíos Me has traído aquí para planear algo Aiden Estos son los planos de las torres VNC Cuando vuelva la electricidad Podremos restablecer la comunicación Los habitantes de la ciudad Descubrirán nuestra misión Se unirán a nosotros y nos ayudarán Así que tu plan es retransmitir Propaganda Haré lo necesario para protegernos de los renegados Cuando el carnicero vea lo fuertes que somos Se retirará Evitaremos la guerra Pero antes hay un par de cosas de las que tenemos que ocuparnos Todo el distrito recibe electricidad desde una subestación Iba a mandar al escuadrón a conectar la corriente Pero te has adelantado, ¿no? Buen trabajo Qué pena que se lo entregases en bandeja a los civiles Eso ahora no importa, Rowe Al menos ya no tenemos que preocuparnos por la electricidad Lo primero es asegurar el perímetro del estudio de televisión Mis hombres lo harán Me pondré en marcha Claro, Rowe Suerte No te decepcionaremos Lo haremos bien, señor Calla, Weirboski Mueve el culo, nos esperan La próxima vez que me abres así delante de mis hombres Sacaré la lavaja y te cortaré la polla Oh, qué pena Muchas bocas estarían deluto Cállate ¿Podemos volver al plan? Gracias Cuando las mascotas de Jack aseguren la entrada Mis hombres llevarán las luces y montarán un puesto avanzado Y entonces, si todo va bien Que seguro que lo irá Porque el plan ha sido diseñado por el comandante en jefe en persona Te lo advierto Haz funcionar los ascensores y sube hasta la cima Y cuando llegues a la azotea Conecta el transmisor a la antena ¿Entendido? ¿Hay quien opina que este lugar es peligroso? No me digas ¿Peligroso? ¿Y qué sitio no es peligroso en esta ciudad? Los mejores hombres están de misión Trabajarás con Ro Puede ser un grano en el culo a veces Pero es de fiel Siempre puedes contactar conmigo Se restablece la conexión entre la subestación y el edificio Los hombres de robo aseguran el perímetro con luces ¿Entendido? ¿Ves, Juan? Así se obedecen las órdenes Oh, se acaba muerto Pero no soy yo quien se está jugando el cuello Te veo en el estudio de televisión Es el gran día que llevamos esperando Sí Un gran día para morir Aiden, he oído que Jack y Juan Te están intentando vender un montón de mierdas Veámonos fuera Vale, después A ver si voy primero A la de la viuda negra Llevas mucho con nosotros Ya eres prácticamente uno de los nuestros O sea, ¿quién estás hablando? Venga, cuéntame más Todos los amigos No, esta no Y puedo activar algo Ah, el escondite de ellos Descubierto A ver si puedo llegar con el parapente hasta allí O me la pego Ah, hay una red Genial Desde lejos no se veía la red Supongo que la han puesto para que no haga Precisamente para que no haga eso A ver cómo se entra ¿Y estos? Están todos ahí esperando No, eso no era Es que, es que Este juego Tócatelo Es con el juego Ahora sí Ahora no quiere Eh, oye ¿Quién eres? ¿Eres Josh? Quiero hablarte de Elena ¿Te manda a ella? ¿Ya ha dejado seca a su última víctima? O tal vez Tal vez ¿Quiere verme? No me envía nadie He oído que sabes un par de cosas sobre Elena Cosas importantes Sí, claro ¿Quieres follártela como todos nosotros? Ahora vete de aquí Antes de que pierda los papeles Y te cambie la cara Estoy tratando de escuchar música Esto se va a llenar de infectados ¡Me cago en la puta, espíritus! Claro ¡Joder, joder, joder! ¡No! ¡No quiero nada en cualquier momento! ¡Hala! 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 Sí, tú has ayudado mucho, ¿eh? ¿Qué? ¡Dale a los fusibles! ¡Ahora! ¿Los fusibles? ¿Dónde? No me hagas perder más mi tiempo ¡Dale a los fusibles! ¡Shh! Vale, ¿me vas a ayudar ahora? Gracias. Ahora habla. ¿Qué secretos le guardas a Elena? Vale, nos enrollamos no mucho después de que ella perdiera a su marido. El tercer tonto en estirar la pata después de estar con ella. ¿Lo pillas? Me gasté una fortuna en ella. Y luego, simplemente, se acabó. Me despejé la cabeza rápidamente y me di cuenta. ¡Era veneno! Envenenó a sus antiguos amantes. ¡Y me lo estaba haciendo a mí! ¿Veneno? ¿De qué tipo? Tiene su propia receta secreta, aparentemente heredada de su vieja. Por lo que dices, puede que fuera una intoxicación etílica. ¿Crees que no sé la diferencia? Es el alcohol lo que me salvó. Estoy convencido. Se deshizo de ese puto veneno y me salvó la vida. Elena es una jodida bruja. Tiene un montón de esa mierda en su piso. La guarda en esas cajitas naranjas. Ve a revisar su cuarto en la nave. Vale, iré a echar un vistazo. Vale, hay que inspeccionar el cuarto de Elena, que está aquí. Pero bueno, vamos a hablar con el agua en primero. Vale, vamos a hablar con el agua. Así que este es el peregrino. No tiene pita de ser pecado. ¿Te has tomado un descanso entre asesinatos para venir a verme? Solo quería ahorrarte problemas. ¿Qué querían esos palurdos? Que subiera a lo alto de la torre VNC. ¿Cómo? ¡Hijos de la gran puta! ¿Acaso sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de toda la ciudad, pero sé que puedo hacerlo. Odio a esos cabrones. Rowe, Meyer, son buenos. Pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte por la espalda. ¿Cuál es el problema? Oh, nada. Tan solo que fue allí donde Frank perdió a los corredores nocturnos y su pierna. Jack y Juan te están lanzando a los infectados para allanarse el camino a sus objetivos. Solo te están utilizando. ¿Putos lunáticos? Jack dijo que los pacificadores me acompañarían. ¿Mencionó Jack las criaturas que habitan allí? Ya sé que es peligroso, Lawan, pero tengo que hacerlo. He escuchado que allí viven cosas que nadie ha visto jamás. Bueno, nadie que haya vivido para contarlo. ¿Pareces asustada? Por supuesto que estoy asustada, Aiden. Ah, no sabía que te preocupaba tanto. ¿Qué te den? Mira, hace unos años Frank intentó hacer lo que ahora planea Jack y acabó en tragedia. ¿No me crees? Pregúntale tú mismo. Aiden, la entrada al estudio de televisión está asegurada. Estamos esperando a que muevas el culo. Aiden, ¿estás ahí? Aiden, habla con Frank. Por favor, no lo hagas. Aiden, responde. Si hablo con Frank, luego no puedo ir a la torre o puedo hacer las dos cosas. Que no lo sé. Vale, hablaré con Frank. Gracias, Aiden. Estás haciendo lo correcto. Rowe, iré en cuanto pueda. Me ha surgido una cosa. Vale, se pueden hacer las dos cosas. Es opcional. Esperamos. Esta es opcional. Venga, está Frank. Abajo. Pues sí que vamos a hablar mucho. Frank, ¿sigues vivo, tío? Ravik, te dije que me dejaras en paz, joder. Soy yo, Aiden. ¿Quién eres? Eres tú, ¿qué quieres? Háblame de la torre VNC. Estuvimos tan cerca, Aiden. Tan cerca. Me da igual lo que digan los demás. Mi plan era bueno. Mejor que bueno. Pero fue un baño de sangre. Una masacre. Frank, ¿cómo puedo llegar a la azotea? Fuimos sin tener un equipo completo. ¡Panda de hijos de puta! Si hubieran confiado en mí, no se hubieran largado. Pero uno se acobardó y arrastró consigo a los demás. ¿Quién fue? Un Judas. Eso es lo que es. Un traidor. Si no hubiera sido por Rav... El pasado es pasado. O eso dicen. Lo que importa... Es que ese fue el fin de los corredores nocturnos. Vale, pero... ¿Cómo puedo llegar a la azotea? No puedes. Nadie puede. Ahora... Que te den. No ha servido de nada esto. Vale, bueno... Se puede seguir intentando hablar con él, a ver. ¿Qué coño? Frank, espabila. Lawan me pidió que te preguntara sobre la torre. ¿Por qué te interesa ese agujero de mierda? Voy a subir a la torre VNC. ¿Qué me puedes contar sobre ella? Te va a costar la vida, pedazo de idiota. La vas a palmar como los demás. Como mis amigos. No me va a decir nada. Pues nada, vamos a ir a la torre. Si, pues nada, vamos a ir a la torre. Je va ajar. Ne, vamos a ir a la torre. No. No. ¡Gracias! ¡Ordenador de inhibidor! ¡Ordenador de inhibidor! Raute está esperando peregrino. ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar. Parece que no llega electricidad. El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas. Eres un puto genio. Los chicos están en la zona oscura, mirándolo. Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta. Y una vez hayan colocado las luces, aseguramos las zonas adyacentes. Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me jodan. Uh, se acabaron las luces. Soy Rowe. No hay corriente. El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento. Tiene que ser algo aquí. Leon, hay un apagón en el vestíbulo. ¿Y ahí? Afirmativo. Estamos a oscuras. Maldita sea, salida ahora mismo. ¿Me habéis oído? ¡Leon! Seguimos buscando. Déjalo y sal inmediatamente. ¡Leon! ¡Leon! Joder, tengo que llegar hasta ellos. Estoy contigo. Se han separado entre los pasillos A y B. Yo iré por A, tú B por los estudios de grabación. Estoy en ella. Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierta sobre ellos. Y guérdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada. ¡Leon! ¡Aguanta! ¡Vamos a por ti! Por aquí, Aiden. Pasillo B. Buena suerte. Me va a hacer falta. Toma esto. Lo vas a necesitar más que yo, tío. No he mirado las armas que tengo. Quizá tenía que haberme traído las armas gordas. Bueno, tengo varias de nivel 5, 3... Quizá sea suficiente. Una del nivel 6, pero... Bastante cutre. No. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor. ¿Pero por dónde? A ver... Por ahí. Vale. Si no me cargo este, en cuanto me vea despierta a todo el mundo. No. Vale. Vale. Ah, no. No lo puedo matar. No había visto qué bicho es. No había visto qué bicho es. Este no me lo puedo cargar. Bueno, sí puedo cargármelo, pero... No por la espalda. Vale. Entonces esta misión va a ser más de... De evasión. De intentar que no te vean. Más que ir por ahí cargándose todo, bicho viviente. Más que ir por ahí cargando. Más que ir por ahí cargando. Este vasillo creo que está tapado. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar a suerte de 20 minutos. Tienes que ir por aquícturno. Más que ir por ahí cargando. Tienes que ir por ahí cargando. Tienes que ir por ahí cargando. Sí, sí, sí. Más que ir por ahí cargando. Sí, sí. No puedo pasar. No sé si estoy yendo por el camino correcto Sí Rowe, estoy en el vestíbulo Entendido, no me esperes Me han cortado el paso Hay unos 20 Tengo que volver a la entrada Ve al sótano por la sala de mantenimiento La sala de distribución está ahí Nada, no se puede intentar que no te vean Hay que entrar por esa puerta y no se van a ir Así que esperemos que los bichos que están aquí arriba Los coléricos Los bajen hasta aquí Bueno, ya me han visto Así que se acabó No, no se van a ir No, no se van a ir ¡Suscríbete! 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 Rau, estoy aquí. Pero la corriente no vuelve. Mierda. Comprueba los fusibles. Lo que faltaba. ¿Cómo ha hecho eso? Si yo me he apartado... Me he apartado... No. 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 Mira, aquí hay otro. ¿Cómo se quita de aquí? No se puede. Vale, mientras se electrocuta, voy a ver si puedo hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. Rowe, creo que he restablecido la electricidad. Coge el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que esto funcione. Estos botiquines. Tendría que haberlo aumentado de nivel. Pero bueno, tengo un montón. León no está aquí. Joder. Se ha convertido. Abajo. Va a ser más corto saltar. No. Por favor. No. 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 ¿Me tengo que llevar el cable B debajo del agua? Esto no va a llegar por aquí, si puedes subir por la tubería, si No sube No sube Si es abajo, me está diciendo que es abajo Si, va a ser por debajo del agua Vale, voy a soltar el cable y me lo llevo de nuevo No debería de extracutarse Se abre desde el otro lado Lo del cable es una tontería tenerlo aquí, porque hay que abrir primero la puerta desde el otro lado No debería de extracurir No debería de extracurir No debería de extracurir A ver, hay que abrir esa puerta ¿Y llegar hasta ahí? ¡Gracias! Ahora sí Ahora sí me puedo llevar el cable Justito, le ha sobrado un metro de cable Los ascensores funcionan Bien, lo he conseguido ¿Te han dado alguna medalla? Nunca Te haré una Con una patata Vamos a montar un campamento temporal Te veo en el octavo Ya tenemos más misiones de libro Y más de repartidor Pero primero acabaré esta Y luego ya me ocuparé de lo que más ¿Es que te gusta merodear por las zonas oscuras, Aiden? ¿Cómo es que has tardado tanto? La próxima vez vas tú Sabía que era una mala idea venir Tengo algo para ti Tengo algo para ti Es para darte las gracias por lo que hiciste por mis chicos Sé que hiciste todo lo posible por ayudarles ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad Las SAI solía marcar mercancías especiales con sus marcadores RF Puede que te sea útil Una vez las antenas funcionen Podrás usarlo para detectar contenedores importantes Ahora será muchísimo más fácil Lo que nos espera en la azotea De encontrar los contenedores Te acompañarán todos mis chicos Y el mismísimo comandante Rowe ¿Vienes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia Y escuchar a los míos morir Pues vamos Esperamos a Matt Él llevará el transmisor Y seguirá la operación desde aquí Así que tienes un ratito para echarte una siesta O para plantar un pino Pero para eso mejor vete del campamento Detector SAI El detector SAI se puede utilizar Para encontrar inhibidores ocultos Dentro de las cajas del SAI y otras ubicaciones Para aumentar la zona que cubre el detector SAI Activa torres de radio Para mostrar las ubicaciones de los inhibidores en otras zonas Tras activar una torre de radio Aparecerán marcados en el mapa Todos los contenedores de inhibidores Ocultos en las zonas dentro del alcance De la cobertura de la torre Pues así será mucho más fácil encontrar inhibidores ¿Puedo unirme? Por favor ¿Qué te parece la misión, Aiden? Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante O moriremos en el intento, ¿verdad? Ah, qué botas tan bonitas Oh, gracias, tío Las pillé en el bazar Fueron una ganga Oh, no ¿Tenías que decir eso? Ahora no se callará nunca Sí, las cambié por su cuchillo oficial de pacificador Y cuando Rose enteró... Tuve que limpiar las letrinas durante una semana Pero mereció la pena He visto una chaqueta muy molona que venden en el mismo sitio Pero no me la puedo comprar ahora mismo Pero voy a ganar más dinero con esta misión Así que podré comprarla Es que no te piensas callar Que nos la pela tu fondo de armario Mira, tienes envidia porque eres feo de cojones Y yo me llevo todos los chochitos El único chocho que conoces es el de tu madre ¿Qué es lo que más ilusión te hace cuando todo esto termine? Mi mujer Marcia está embarazada Nuestro bebé podría llegar en cualquier momento Estoy extasiado Llevamos mucho tiempo intentando tener hijos Y parece que por fin he hecho algo bien ¿Ves? Te dije que necesitabas a alguien que viniera y te echase una mano Raúl es duro de pelar Bien lo sabes Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas Para salvar a un soldado Sí, tipo puede ser arisco Pero no muchos dicen las cosas tan claras como él Sí, joder ¿Qué más podéis contarme sobre Raúl? Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelea Ah, sí, aquello fue un follón El Escuadrón 101 tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad Pensaban que estaba vacío Entonces entraron y cuando encendieron las linternas y miraron hacia arriba Vieron que el techo estaba cubierto de trapos Y entonces las telas cayeron al suelo Resulta que eran un tipo aterrador de infectados que se aferraban al techo y a las paredes Cientos de ellos Joder Se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia Joder Imagínatelo Avisaron al mando por radio Pero se les ordenó que mantuvieran sus posiciones No lo hicieron Los que pudieron Huyeron Después de aquello Jack los mandó ejecutar porque eran desertores Pero Roux desafió a Jack Y dijo que el error era suyo por haberlos enviado allí Creíamos que Jack iba a disparar a Roux por insubordinación Así es Bueno Es hora de irse al sobre Un momento, caballeros Un detallito para esta noche Vaya Eres la polla, teniente Por nuestros camaradas caídos Por los caídos Y por las mujeres bellas ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre Sí que lo fue Pero salimos de aquella Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias Sí, señor Aiden, le estoy dando vueltas a algo Los renegados ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes Infestan la ciudad como cucarachas Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad Un lugar estratégico Resulta que no hay renegados en absoluto El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido Tienes razón Primero alguien conectó la electricidad A saber por qué Y cuando les pregunté a los oficiales renegados Dijeron algo sobre las instalaciones de las SAI que intentan localizar No entendía a qué se referían X-13 o algo así fue lo que dijeron Me preocupa qué estarán tramando X-13 He oído hablar de ese sitio ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe Seguro que será algún complejo del SAI Ya sabes, todo ultra secreto Pero cuando acabemos con este cabrón Quizás descubramos qué Si lo encontremos antes Pero por ahora, vete a dormir A los infectados les gustamos más Cuando estamos bien descansados ¡Qué canción tan bonita! Vamos a escuchar más Eh, despierta, bella durmiente Aiden Hermandamás ha llegado ¡Vamos! ¿Me ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo ¿Esperas que quepamos todos ahí? Estrecho, ¿no? ¿Quién me ha metido el dedo en el culo? Eso es lo que yo llamo estrecho Aiden Lo estáis haciendo de maravilla Lo estamos intentando ¿A que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias He recibido información Sobre cierto doctor de S ahí ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo Primero acabemos este trabajo Los chicos y tú Id a la cima de la torre Y colócate el transmisor Rowe se quedará abajo conmigo Yo también voy Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan Que le jodan al plan Yo también voy No pienso enviar a mis hombres A averiguarlo ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón Sabes que tengo que ir Que vuelvas, joder ¿Me has entendido? Sí, señor Si necesitas algo Estoy en la radio Estoy bien Tira el curro Señor ¿Todo bien? Vete Con musiquita de ascensor ¿Queréis oír un chiste? No, Jersbowski Joder, no Te lo suplico Te daré mi última muda limpia Si no nos cuentas otra de tus bromas Tranquilos, caballeros Joder, Jersbowski Lo siento, señor Soy una tumba Afina, idiota Debería sonar así ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado La electricidad es inestable Es un edificio grande Estamos en ello Las reparaciones van a tardar un rato Pero no podemos esperar Tendremos que subir a pie ¿En qué piso estás? Tendremos, dice Así que os quedan otros 50 hasta la azotea Muchachos, ya habéis oído al comandante Abrid las puertas Que vamos a subir a pata 50 pisos a pata Yerbowski, informa Nacrón置 Nacrón置 Yerbowski, cuidado Ya empezamos ¡Ah, los gordos que explotan! No nos habían salido todavía esta gente ¡No! ¡We're both here! ¡Joder! ¡Ay, no de ataque! Este juego se atasca en cualquier sitio A ver, primero quiero quitarme de encima a los que explotan Cuando ya no queden más Entonces me cargaré todo lo demás ¡Ah! 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 A ver, ¿qué más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Al menos me llevaré un montón de trofeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! Firbowski ¡Jack! ¡Jack! ¿Estás ahí? ¡Nos han atacado! Solo me he salvado yo Me cago en todo, ¿no? ¡Iroh! No lo sé Encuentra a Rowe y consigue el transmisor y este paquete flotante no se puede recoger. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tengo que ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matt dice que lo tienes tú. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. ¿Me oyes? Aiden, será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí. ¿Cómo? ¿Está rompiendo su promesa, comandante? Ah, cierra el pico. Oye, las chapas de identificación. No dejes que mis chicos caigan en el olvido. Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. Se lo merecen. Toma. El transmisor. Lauan. Lauan. Estoy en apuros. Los pacificadores están todos muertos. Te lo admití. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea, para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí, de una vez. No voy a bajar. O un gigantón. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. Mierda. No se puede pasar. Estoy atascado, Lauan. Necesito ayuda. Voy a por Frank. Deprisa. Sobrevive hasta que Lauan encuentre a Frank. Vale. Nada. Lauan. Lauan. ¿Tienes a Frank? Lauan, no me dejes aquí. Ah, un gordo que explota. Fuera, fuera. Lauan, ¡no! ¡Ah! ¡Ah! Estos son los experimentos que le hizo el Dr. Walsh cuando era niña. En el piso número 30, los infectados se han cabreado. Joder, chaval, te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto, Lawan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí y se necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico. ¿Por qué no te controlas y haces algo de provecho por una vez? Joder. Leiten, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. No, sigue sin poderse abrir esto. Esa hora es donde... Mira, se han quedado todos los paquetes flotando. No, sigue sin poder. Nada. Son un montón de trofeos que no me llevo. Ay, no A ver ¿Qué es eso? No me digas que ya tengo el gancho Sí, por fin Creo que lo he encontrado ¿Para qué sirve? Es un gancho Sirve para lanzar cuerdas ¿Un qué? Te ayudará a escalar Apunta algún sitio donde se puede enganchar Y dispara Intenta usarlo para llegar a la terraza Avísame cuando lo logres Vale Has recibido un gancho Con él podrás balancearte entre diversos objetos Y avanzar más fácilmente Puedes enganchar el gancho en cualquier objeto sobre el que parezca el punto de mira correspondiente Las mejores rutas aparecerán marcadas en amarillo Para equiparte con el gancho selecciona Con la rueda de abajo en la pestaña de accesorios del inventario Apunta botón central para balancearte con él A ver Es que todo esto no lo uso Así que Voy a cambiar Ah mira el gancho ya No, no está Ahí estamos Ah ya veo No es igual que el otro Es solo para balancearse No es para subir Al menos por ahora Ahí no Hay que subir más Quizás si mejor el gancho se podrá usar igual que en el anterior compliance Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Inventario lleno, vale Creo que le estoy cogiendo el tranquillo, Frank Ya lo sabía yo, es un invento muy simple, pero te puede salvar el pergüezo ¿Y ahora dónde? A donde te dirigí a Seidel, arriba Tienes que subir un piso Desde allí tendrás que ir al ala lateral ¿Al ala lateral? El ala principal está lleno de infectados Venga, que te quedan varios pisos por subir Sí, 50 pisos, nada menos Ah, no, que se explota Corre, corre, corre Uy, qué mal se han quedado Las texturas aquí Fatal Se ha quedado justo a mitad A mitad del escalón Esta mancha Perfectamente redonda Y encima temblando Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Se supone que aquí hay un cadáver Ya no Vale, otro bicho que explota En serio, atravesando las paredes Genial Muy bien ¡Gracias! Cuatro Triétat Qu neutrだから Peque Tiencias Cuatro Tiencias Qu Бог Toda 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 Contenedor, a ver si lo puedo recoger Contenedor de inhibidores Cercano No, por ahí no Está justo arriba No, más arriba Otro piso más Uno más de resistencia Estoy en la terraza Bien ¿Ves mi taberna? Pues sí Y se ve enana desde aquí Estupendo Pues ahora abres el parapente y vuelas hasta el Ojo de Pez Te veo allí Ni de coña Es hora de acabar con esta locura, Aiden Tienes un parapente Huye mientras puedas Frank, tengo que subir Dijiste que me ayudarías Hombres mejores que tú han perdido la vida allí No voy a conducirte a tu muerte Frank, voy a subir Contigo o sin ti ¿O es que la cocorza no te deja entenderlo? Lawan me habló de tu hermana Seguro que ya está muerta Pero tú estás vivo Y si bajas, seguirás estándolo Que te jodan, Frank Hasta aquí hemos llegado Yo voy a subir Aiden Soy yo No te dejaré solo Déjalo Es hombre muerto, Lawan Voy para allá Espérame ¿Qué qué? No, ni de coña, Lawan Lawan A ver, tengo que llegar hasta aquí No sé si puedo subir ¿Se puede subir por aquí? Ah, pero así no va a funcionar Aiden Hemos restaurado la electricidad De la mayor parte del edificio Pero los ascensores no funcionan ¿Qué tal van las cosas por ahí? Estoy en lo alto de la segunda torre Y me preguntaba ¿Cómo cojones voy a volver al edificio principal? Espera Antes de la caída Ese edificio estaba en construcción Ah, había agua Buena idea La grúa lo sabía ¿Qué tal van las cosas por ahí? 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 Vale, ya estoy otra vez aquí La grúa Vale, usando el gancho Ahora sí Vale, ya estoy otra vez No, por ahí no Por aquí Vale, hay que cancharse dos veces Dicho que explota, a ver Aquí ya no es tan fácil de cambiar de arma Otro bicho que explota No puede ser Y otro más No puede ser No puede ser Había otro No puede ser Es mucho mejor darle el golpe Este golpe quita más energía que darle con cualquier arma Que los mata de un golpe A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este explota, vale Voy a quitárnoslo de encima primero No puede ser Qué arma más mala A ver, ¿qué hay por ahí? Ah, mierda Por mirar de cerca Por cotilla No, 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 no ¿Qué tal andas, Hayden? Ando poco, pero lo que es colgarse, saltar y trepar... Merecerá la pena, Hayden. La comunicación es clave. Es verdad, andar anda poco. Pero correr, saltar y balancearse todo. ¿Y ahora qué? Ah, por aquí. No, no, no. No, no, no. Por suerte advertí a Amad y los pacificadores no la dejarán entrar. Escucha, ya estoy casi en la azotea. Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces. ¿Tú dónde dices que estás? ¿En lo alto del edificio? Qué cabrón. No creía que fueras a lograrlo. Pero vaya que sí lo vas a lograr. Vale, un punto de parkour. Vale, vamos a empezar con esto. Esto está desde el principio. Ni lo estoy usando. Alguien ha tenido que venir por aquí. ¿Por qué? ¿Quién ha puesto estos sablones y todo esto? No. No, no. No, no. 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 ¿Qué es lo que querías conseguir con esta misión? Radio Nueva Esperanza. Radio Nueva Imagina, mensajes de paz y unidad, unir a la gente, brindarles... Vale, a ver cuál era la porquería que está abusando ahora. Ah, pues no es tan malo. Al menos este no lo es. Este es el que está abusando, me parece, sí. Este, fuera. Esperanza. Ya, bueno. Siempre he sido un romántico empedernido que quieres que te diga. Pues si se usan desde aquí los prismáticos... No hay mucho que descubrir. ¿Por qué no me puedo enganchar ahora ahí? Ah, sí puedo. No puede ser. Uno, dos, tres. ¿Y ahora qué? Va a dar la vuelta al edificio. No. 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 Por ahí no sube. Por aquí sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 las de las zapatillas tratando de agarrarte. Esto lo siento, supongo. ¿Que lo sientes? Si no fuera por mí, estarían despegando tus tripas del puto pavimento. No me lo puedo creer. Lawan, estabas preocupada. ¡Cállate! Como dije, me debes una. Mis zapatillas están destrozadas. El suelo, mi araña... Necesitaré unas nuevas. ¿Quieres comprar zapatillas nuevas? ¿Ahora? ¿Estás de broma o qué? ¿Tengo pinta de estar de broma? Lawan, ¿estás...? Mierda. Por lo que me ha costado llegar hasta aquí. Admitir que estabas preocupada no te hace débil. ¿No me puedes decir al menos a dónde vamos? Seguro que no hay muchas tiendas de zapatos abiertas por esta zona. Hay un sitio. Algunas de mis cosas deben seguir allí. Pensaba que tus cosas estaban en el ojo de pez. Supongo que no nos dirigimos hacia allá. Cierra la boca y sígueme. Misión principal completada de retransmisión. Seguro que no me queda. Te arrobar. Presenta. Te arrobar. all nice. Todo lo que me queda.